La Quiero Así como es rebelde y angelical, así como es azúcar, pimienta y sal La Quiero Así, con su cara de muñeca, La Quiero Así, con su cabecita hueca, La Quiero Así, con su sueño de papel Aunque se enfrenta la luna y no la cambia por ninguna, yo la siento como el sol en la piel Soy feliz a mi manera y me gusta que me quieran así como él La Quiero Difícil como es en su mundo diferente, que importa su mundo al revés y que cambie fácilmente Tampoco lo que hablen de mí, porque yo la quiero así Así como es rebelde y angelical, así como es azúcar, pimienta y sal La Quiero Así, con su cara de muñeca, La Quiero Así, con su cabecita hueca, La Quiero Así, con su sueño de papel Aunque se enfrenta la luna y no la cambia por ninguna, yo la siento como el sol en la piel Soy feliz a mi manera y me gusta que me quieran así como él Soy feliz a mi manera y me gusta que me quieran así como él Así como él, rebelde y angelical, así como él Azúcar, pimienta y sal, azúcar, pimienta y sal Azúcar, pimienta y sal, azúcar, pimienta y sal Azúcar, pimienta y sal, azúcar, pimienta y sal, azúcar夜 A igual la pimienta y sal, azúcar, pimienta y sal,erdings hay más Con su pelo, azul cantidad y sal, azúcar, GIVEA, PSUCCI, T bushíria